capítulo 11 de esclavos a hijos parte 2 en las dos últimas décadas una gran cantidad de libros nuevos han documentado el gozo y la maravilla de la adopción incluso una lectura rápida acerca de las experiencias tanto de padres adoptivos como de hijos adoptados es suficiente para animarse historia tras historia a huérfanos atrapados en circunstancias desesperadas los rescatan personas que se preocupan profundamente por ellos aun cuando nunca se habían conocido padres potenciales deseosos de mostrar amor y compasión a un niño indefenso llenarán cientos de formularios y viajarán miles de kilómetros para tener una familia plena aunque el proceso demore meses todo cambia para el pequeño en un momento cuando finalmente el juez lo declara heredero legal de sus padres adoptivos el niño que quedó en el orfanato o al cuidado de padres naturales abusivos y negligentes pudo haber sufrido consecuencias trágicas sin embargo ahora mediante la intervención de esos que anteriormente eran extraños se le da a una niña o niño un hogar completamente nuevo lleno con el amor de una familia y la esperanza de un futuro así es el milagro de la adopción el nuevo testamento aprovecha el gozo y la maravilla de la adopción humana y lo utiliza como una analogía para describir el amor paternal de dios por nosotros eran los huérfanos espirituales bajo la cruel opresión del pecado y de satanás como lo representa la escritura eran los hijos de ira efesios 23 hijos de desobediencia efesos 2 2 efesios 5 6 esclavos del pecado romanos 6 17 y seguidores de nuestro padre el diablo juan 8 44 no teníamos otra cosa que este mundo ni otro tutor que satanás y ningún futuro más que el infierno si se nos hubiera dejado en esa condición habríanos muerto en nuestros pecados y perecido eternamente pero dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con cristo por gracias soy salvo efesios 2 del 4 al 5 a un gran costo para sí mismo dios intervino para rescatarnos del pecado y traernos a la comunión con él en aquel momento el juez del universo nos declaró justos habiéndonos vestido en la perfección sin pecado de cristo nos hizo sus esclavos nos llevó a su reino y nos acogió en su familia tal es el milagro de la adopción espiritual la adopción y el antiguo testamento como vimos en el capítulo anterior la doctrina neotestamentaria de la adopción comienza a cobrar vidas cuando entendemos los procedimientos legales de la roma del primer siglo sin embargo como en la metáfora de la esclavitud debemos también considerar la historia de israel antiguo reconociendo el trasfondo teológico que el antiguo testamento provee al nuevo al hacerlo así descubriremos una riqueza profunda que se suma a nuestro entendimiento de las imágenes bíblicas una de las primeras adopciones que registró el antiguo testamento fue la de moisés cuya vida se salvó cuando su madre lo puso a navegar en una canasta calafeteada por el río nilo cuando la hija de faraón sube al río y lo encontró se compadeció de él maría la hermana de moisés que había estado observando ofreció encontrar una nodriza adecuada para el bebé y la hija de faraón estuvo de acuerdo como resultado se envió de regreso a moisés a su madre natural hasta que tuviera la edad suficiente para ir a vivir al palacio en aquel tiempo lo trajeron a la hija de faraón la cual lo prohijo éxodo 2 10 por eso moisés hijo de esclavos llegó a ser parte de la familia real de egipto hechos capítulo 7 verso 20 y 21 esther es otro excelente ejemplo veterotestamentario de adopción cuando sus padres murieron mardoqueo su primo mayor la tomó y cuidó de ella como un padre velando por su bienestar esther capítulo 2 versos del 5 al 11 incluso después que se convirtió en reina esther continuó confiando en mardoqueo una de las narraciones más alentadoras del antiguo testamento es la de mefiboset a quien el rey david a efectos prácticos adoptó mefiboset era el hijo policiado de jonatán el mejor amigo de david y el único descendiente vivo de la familia del rey saúl después de llegar a saber de mefiboset lo invitaba a menudo a su propia mesa real también le dio la tierra que previamente había pertenecido a su abuelo saúl segunda de samuel capítulo 9 versos del 1 al 13 puesto que la adopción de mefiboset por parte de david estaba motivada sólo por un amor misericordioso su acción nos muestra una mirada maravillosa del amor adoptivo de dios por los creyentes por ejemplo david tomó toda la iniciativa buscó a mefiboset y lo acogió en el palacio hizo eso aún cuando mefiboset era nieto y heredero de saúl anterior rey de israel y el mayor perseguidor de david como lisiado mefiboset no podía hacer nada en retribución a david ni ofrecer algún servicio significativo hasta el nombre mefiboset que significa cosa vergonzosa destaca el hecho de que era un marginado sin embargo david no trajo a su familia lo invitó a su mesa y hasta le otorgó una herencia de tierra a la que legalmente no tenía derecho que magnífica ilustración de nuestra adopción espiritual por dios no lo buscamos sin embargo nos encontró y nos salvó éranos sus enemigos no obstante nos hizo sus amigos no podía nos ofrecer nada a cambio pero nos otorgó una herencia que no merecían nos todo eso es nuestro por gracia a través de la fe en su hijo unigénito jesucristo a todos los creyentes dios declara y yo recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas dice el señor todopoderoso segunda de corintios 6 versos 17 y 18 el apóstol pablo se había familiarizado con cada uno de estos relatos del antiguo testamento él también sabía que la adopción de esclavos en particular ocurría no sólo en roma sino también en la sociedad judía antigua en tales circunstancias un esclavo adoptado siempre se consideraba miembro verdadero de la familia y su nombre se inscribía como tal en los archivos de la ciudad no sólo en el registro familiar sino con el resto de los miembros de la familia en jerusalén el libro en el que se registraban los nombres se llamaba el libro de la vida o el libro del viviente igualmente los nombres de todos los adoptados por el señor se registran en el libro de la vida de la jerusalén celestial y la belleza de esto es que están bien en la familia del rey no en la de un mendigo en la que se registran y son tan bienvenidos a la mesa del rey como el monarca mismo de modo significativo la adopción de esclavos fue ilustrada colectivamente por la propia nación de israel en el éxodo se liberó a esta nación de cautiverio de egipto y dios la adoptó como experto en antiguo testamento pablo fácilmente habría utilizado pasajes como éxodo 4 22 deuteronomio 14 del 1 al 2 deuteronomio 32 del 5 al 6 y oseas 1 10 oseas 11 1 textos que describen a los israelitas como hijos adoptivos de dios pablo comprendió que así como se liberó israel del control del faraón para servir a dios se libera también al creyente del control del pecado para servir a dios él declara que ambos son sus hijos de la manera que dios adoptó israel romanos 9 4 los cristianos del nuevo testamento son acogidos como hijos en su familia debido a su ciudadanía romana y su capacitación rabínica no nos sorprende que pablo trazara las imágenes de su adopción tanto basado en las prácticas romanas de adopción como en las judías en todo eso resalta la riqueza de la metáfora de la adopción especialmente a la luz del estatus anterior del creyente como enemigo de dios y esclavo del pecado podría haber mayor honor o privilegio que ser hijo adoptivo de dios la adopción nos brinda todos los beneficios de la filiación incluido el derecho de acercarnos a dios en oración esto nos asegura la protección de dios su amor y contribuye a nuestra certidumbre de salvación no es de extrañar que pablo exclamar en efesios 1 del 3 al 5 bendito sea el dios y padre de nuestro señor jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en cristo según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de jesucristo según el puro afecto de su voluntad en los albores de la eternidad dios misericordia y soberanamente eligió a cada creyente para ser parte de su familia por siempre como herederos conforme a la esperanza de la vida eterna tito capítulo 3 verso 7 pasaremos toda la eternidad en adoración gozosa y compañerismo íntimo con el dios que nos salvó así se regocijó david en el salmo 16 5 jehová es la porción de mi herencia y de mi copa nuestro increíble futuro también incluirá un aspecto de nuestra adopción particularmente asombroso la resurrección de nuestros cuerpos en estado glorificado y libre de pecado pablo mencionó esto en romanos 8 23 cuando escribió nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción la redención de nuestro cuerpo en su visión registrada en el libro de apocalipsis el apóstol juan oyó una gran voz del cielo que decía he aquí el tabernáculo de dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y dios mismo estará con ellos como su dios enjugará dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su dios y él será mi hijo apocalipsis 21 versos del 3 al 4 que promesa tan gloriosa en la familia para siempre uno de los aspectos más reconfortantes de la doctrina de la adopción es que habla de una relación permanente en este sentido esta doctrina es análoga a la escena de una corte moderna en la cual un esposo y una esposa se convierten en padres adoptivos de niños que no son su descendencia natural ya sea que estemos analizando la adopción contemporánea o la doctrina bíblica de la adopción el cambio de estatus es siempre permanente aún cuando la relación amo-esclavo pueda ser temporal la relación padre hijo no lo es como dijo jesús a los incrédulos fariseos subrayando la naturaleza asiomática de esta realidad el esclavo no queda en la casa para siempre el hijo si queda para siempre san juan 8 35 en contexto jesús está advirtiendo a los fariseos que enseñaban que eran los hijos de dios por medio de abraham que ellos eran en realidad esclavos del pecado según el verso 34 en necesidad premiante de liberación a través del hijo de dios versículo 36 tal y como es cierto para todos los esclavos del pecado el futuro de los fariseos era transitorio y desalentador sólo podrían ser libres del pecado por medio de la fe en cristo una vez libres serían adoptados en la verdadera familia de dios intercambiando algo temporal por una posición eterna la doctrina de la adopción establece que una vez salvos los creyentes son siempre salvos como lo ha explicado un erudito al comentar el uso que hace pablo de las imágenes de adopción el importante término adopción soporta una relación de justificación en la que ésta es declarativa y forense en vista de que es un término legal la adopción otorga una categoría objetiva así como lo hace la justificación al igual que la justificación esta es una declaración que no se repite tiene validez permanente similar la justificación la adopción descanse en el propósito y la gracia amorosa de dios el conocido predicador británico doctor martin joy jones estableció el mismo punto cuando escribió si dios le ha adoptado en su familia si usted es un hijo de dios su destino es seguro es cierto está garantizado si dios me ha tomado en su familia no soy solamente hijo soy heredero y nada ni nadie podrá arrebatarme esa herencia si nuestra adopción no fuera permanente tendríamos una buena razón para acobardarnos nuestro pecado a pesar de ello podría condenarnos sin embargo en contraste con esta sensación íntima de temor a dios el juez justo está el sentimiento de paz y seguridad ante dios nuestro padre celestial producido por el espíritu santo de dios en los corazones de los cristianos difícilmente pablo podría haber elegido un término mejor que adopción para caracterizar esa paz y esa seguridad por el punto de pablo en romanos 8 15 es que el espíritu de adopción expulsa el espíritu de miedo que proviene de la esclavitud del pecado el espíritu santo testifica a nuestros espíritus que somos hijos de dios en el verso 16 y si tenemos al espíritu santo tenemos el inquebrantable sello de dios que garantiza nuestra herencia futura más aún la adopción no depende de ningún mérito nuestro sino del favor inmerecido es todo gracia nosotros no hicimos nada para ganar nuestra adopción en la familia de dios y tampoco podemos hacer nada para perderla más adelante en romanos 8 pablo enfatizó todavía más la permanencia de nuestra adopción en los versos 29 al 31 explicó que todos aquellos a quienes dios ha justificado él lo glorificará ninguno se perderá en los versículos 32 y 34 animó los creyentes con la verdad de que ninguna acusación hecha contra los elegidos de dios los alcanzará porque cristo los ha perdonado a todos finalmente en los versículos 35 al 39 el apóstol destacó que no existe absolutamente nada que pueda separar a los hijos de dios de su amor eterno con nuestra adopción consumada nuestra seguridad en la familia de dios está solucionada la asombrosa realidad de la adopción es que a los creyentes se les ha dado un lugar en la familia de dios tan seguro y eterno como su hijo unigénito el resto del nuevo testamento repite la verdad de que los creyentes una vez salvos siempre son salvos esta doctrina que se conoce como la seguridad eterna de los creyentes o la perseverancia de los santos la cual mencioné en el capítulo anterior enseña que todos aquellos que realmente son nacidos de nuevo serán preservados por el poder de dios y perseverarán como cristianos hasta el final de sus vidas y que sólo los que perseveren hasta el final realmente han nacido de nuevo en otras palabras un creyente verdadero nunca podrá perder su salvación una vez adoptado a la familia de dios se convierte en hijo de dios para siempre por otro lado los que manifiestan la salvación pero luego se apartan demuestran que su profesión nunca fue genuina primera de juan 2 19 la seguridad de nuestra salvación se afirma en numerosos textos bíblicos san juan 6 39 40 jesús prometió que no perderá nada de todo lo que el padre le dio y que en el día final resucitará a todo aquel que vea el hijo y cree en él en juan 10 27 29 nuestro señor hace una declaración parecida mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre una y otra vez a los que creen en cristo se vuelven del pecado y incondicionalmente confían en él se les da la promesa expresada de la vida eterna por consiguiente a los creyentes se los puede describir como aquellos a quienes no les esperan ninguna condenación romanos 8 1 se les ha sellado con el espíritu santo indicando la naturaleza irrevocable de la divina garantía de dios están guardados por el poder de dios primera de pedro 1 5 de manera que están persuadidos de esto que el que comenzó en ellos la buena obra la perfeccionará hasta el día de jesucristo filipenses 1 6 por eso pablo pudo orar por los tesalonicenses y el mismo dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro señor jesucristo fiel es el que os llama el cual también lo hará primera de tesalonicenses 5 versículos 23 al 24 y repetiría aquellas mismas palabras es un segunda carta a la misma iglesia fiel es el señor que os afirmará y guardará del mal segunda de tesalonicenses 3 3 judas concluyó su epístola de manera similar con esta doxología triunfante y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio dios nuestro salvador sea gloria y majestad imperio y potencia ahora y por todos los siglos amén promesas como esas enfatizan lo que ya hemos aprendido a través de nuestro estudio de la adopción los creyentes como quienes son hechos parte de la familia de dios serán salvos hasta el final como expresó el escritor de hebreos acerca de cristo nuestro intercesor por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a dios viviendo siempre para interceder por ellos capítulo 7 verso 25 si bien la salvación del creyente se garantiza la doctrina de la seguridad eterna nunca es excusa para pecar romano 6 1 no somos libres del pecado para seguir en él más bien se nos ha liberado para que podamos andar como hijos de luz efesios 58 sino imitadores de dios como hijos amados además somos hijos de un padre nuevo sujetos a su autoridad y obligados aunque por amor a obedecer sus mandamientos debemos regresar a nuestra metáfora principal esclavos de justicia en contraste los que persisten en el pecado impenitente sin importar lo que afirmen demuestran que verdaderamente nunca se les adoptó en la familia de dios primera de juan 2 del 4 el 5 el verdadero hijo de dios inevitablemente manifiesta rasgo de su nueva familia además habiéndosele rescatado del pecado y adoptado por dios su corazón está lleno de gratitud y amor por el padre que lo salvó como explicó el teólogo del siglo 18 john hill nada tiene mayor tendencia a promover la santidad integral que las promesas absolutas de dios con respecto a la gracia y la gloria la seguridad de la adopción la certidumbre de la perseverancia hasta el final y el placer seguro de la vida eterna cuán absurdo e irracional debe ser para el hombre que piense que es hijo de dios y crea que debe perseverar hasta el final permitirse a sí mismo todo tipo de pecado a partir de esta consideración hijos y esclavos al mismo tiempo la maravillosa doctrina de la adopción nos asegura que como creyentes en jesucristo somos ahora y para siempre miembros de la familia de dios con todos los de la ley piénselo el unigénito hijo de dios tomó la forma de esclavo filipenses 2 7 para que los esclavos del pecado puedan convertirse tanto en esclavos de justicia como en hijos de dios como le explica alexander maclaren el hijo siervo nos hace esclavos e hijos y si ustedes confían en él le entregan sus corazones y le piden que los gobierne los gobernará y se abandonan su falsa libertad la cual es servidumbre y toman la libertad sobria que es la obediencia entonces los llevará a compartir sus promesas bendiciones de servicio gozoso y hasta podemos decir mi comida es que haga la voluntad del que me envió y al decirlo con sinceridad tendremos ciertamente las llaves de todo deleite en cristo ya no somos hijos de ira y desobediencia al contrario somos hijos de justicia sometiéndonos nosotros mismos a nuestro padre celestial cuyo carácter santo se nos llama y capacita a imitar por medio de cristo hemos sido liberados no somos más esclavos del pecado ni del miedo a la muerte o a la condenación de la ley no obstante somos hechos esclavos de dios por cristo para justicia así es la libertad verdadera de esta manera somos hijos y esclavos a la vez las dos realidades no son mutuamente exclusivas aún cuando las metáforas sean diferentes seremos parte de su familia por siempre estaremos en su servidumbre gloriosa para siempre apocalipsis 22 3 y y y y